Vamos de lleno, muchachos. A ver, EUG, ¿con qué queremos partir? Porque hoy tenemos de todos los sabores. Veganos, canibros, de todos los sabores. Fiscal pidiendo prisión preventiva y este es parte de algunos detalles de lo que se dice. Este es muy sabroso. Póngala, por favor. Dice Hermosilla, o sea, de aquí a mañana tienen que estar los 10 palos, porque a este hueón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente. Es una cuestión que es súper simple. Compadre, quiero que me digas lo máximo que me puedas dar. Y él puso como audición, hueón, no me hueven. Póngame primero las 10 lucas que me den de abril. Listo. Perfecto. Ya. Ahora quiero que me digas lo máximo. Cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelotas. Y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero además me poní un yate, me poní langosta, me poní. Sí, por supuesto, va incluido. Antes de hablar los números. Y después preguntarle cuánto me sale eso para ver cuánto puedo regular. ¿Me cacháis? Una parte de su señoría. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Espérame un poquito, espérame un poquito. 10 palos. Pasa las 10 lucas. Cuatro ucranianas. Tres polacas. Dos argentinas. Todas en pelota. Yate, langosta. Sí, sí, va todo incluido. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese profesional? ¿Quién es ese profesional que te da todo eso? Y avión. Pero sí, sí, listo. ¿Quién es? ¿Somos nosotros, muchachos? ¿Somos nuestros productores o no? A ver, a la parte de Pancho, pues. Bueno, yo creo que, no sé si... Es uno de los inclusivos que no conocíamos. No, pero es uno de los inclusivos. Sí, 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 va todo incluido. Y va todo incluido. Mira, yo creo que aquí hay que explicar para que... Porque es bien complejo y a lo mejor con Pancho, con mi colega Sepulveda, podemos hacer un... Con Andrés podemos hacer un refrito de esto. ¿Cómo nace este caso? Con tu abogada, mujeres también. Ah, también, por cierto, con mi colega Musante y mi colega Juve y mi colega Montalegre. No, no quise hacer... ¿Sabes cómo ayudar? No, no quise hacer... No, no quise hacer... No quise hacer eso. Me va a llegar el toti orellanazo. Claro. Cósmica. Cósmica. Oye, mira, yo creo que todos aquí podemos... Estamos llenos de abogados hoy día, pero podemos explicar que este caso partió incluso antes de estos audios. ¿Ah? Sí. Este caso parte cuando la CMF estaba investigando... ¿Quién está a cargo de la CMF? Solange Berstein es un consejo en general, es un consejo compuesto. El fiscal, el fiscal era Andrés Montes, que se reunió con... Con el sumario, que el sumario finalmente terminó diciendo que no había cometido ninguna falta a la proveedad. Pero el punto es el siguiente. ¿Cómo se hacía esta operación? Lo que hacía Factop finalmente era que emitía una serie de boletas falsas, de facturas ideológicamente falsas, y las ponía en el mercado del factoring. Lo que está haciendo el emparte, muchachos, es donde el origen de esto, el origen. Y eso es lo que estaba investigando la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Ya por ahí, por octubre, agosto del año 2023. Y en noviembre, cuando ocurre este... Musante dice que hay un antes. Dice que hay un antes. Musante, no sé si tiene alguna... ¿Cuál es un antes? Voy a un antes, que antes del caso Factop existió el caso GIF. Presidí la Comisión Investigadora del Megafraude Tributario, y ahí una exfuncionaria del Servicio Impuesto Interno, directora metropolitana, nos comentaba que en el caso GIF, año 2017... ¿Qué es el caso GIF? Es una sigla que se acuñó a partir de funcionarios del Servicio Impuesto Interno para hacer referencia a un modus operandi de creación de facturas falsas y de venta de facturas falsas en lugares físicos. Había una sede que mantenían en el centro de Santiago un grupo de empresarios que se dedicaban a la venta de facturas falsas, involucraron hasta 4.900 contribuyentes, que estos se llamaban contribuyentes agresivos, así le denominaban el Servicio Impuesto Interno. En esa época se llevó esta denuncia al director, Fernando Barraza, a quien se le solicitó o sugirió que bloqueara preventivamente la emisión de facturas electrónicas para evitar que continuara profundizándose el fraude. ¿Y qué tiene que ver, Mosillo, en eso? ¿Qué tiene que ver? Espérame, espérame, ya voy para allá. El caso GIF fue el primer modelo que permitió que Factop comenzara a funcionar con este sistema que está explicando el señor Alenparte respecto de la creación de facturas falsas y de la venta de facturas falsas como el modo de defraudar al fisco. Y Alenparte no lo había mencionado, Máxima. No, no, pero era... No había mencionado que tenía un antecedente clave acá. Ese antecedente clave que dice la diputada Mosante ocurrió más o menos por esa misma fecha, un poquito antes incluso. Dos años antes. Dos años antes. Y, mire, entonces, lo interesante de esto, y aquí empieza a funcionar el libro de Hermosilla, lo que estaban discutiendo en esa reunión, Leonardo, Sauer y Hermosilla, era que estaban nerviosos por esta investigación de la CMF. Eso es lo que ellos están hablando. Entonces, ahí ellos hablan de, oye, hazme una caja, como yo fui miembro del Partido Comunista y fui jefe de seguridad, compartimento a la información, todo lo que escuchamos. Pasa diez palos. Pasa diez palos porque estamos atrasados. Entonces, ojo, hoy día además se formaliza a dos personas más. Se formaliza a un funcionario, a mucha gente, pero se formaliza a un funcionario de la tesorería que consultaba, y ahí es violación de secreto, y segundo, a una funcionaria del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ¿qué es lo que hay en Hermosilla? No solamente esta bestialidad de lo que escuchamos, de cómo mojar funcionarios públicos de una manera absolutamente desparpajada. No, no, es que esa es la parte que más nos llama la atención. Hermosilla era parte del corazón de Factop. Sí. Hermosilla funcionaba en el esquema, esto es un esquema, y por eso Pancho decía muy bien, llama la atención que no haya asociación ilícita en esto. Hay otro antecedente más respecto de Factop, del modus operandi, además de las facturas falsas, lo que hacían era falsear el patrimonio y entregar información falsa a la Comisión de Mercado Financiero para poder acceder a operaciones crediticias. Y eso se considera parte del fraude, y así fue como también lograron incrementar su patrimonio. Y por último, solamente para dar algunos datos, porque yo dije que Factop era, Hermosilla era corazón de Factop. Hermosilla no era el abogado de Factop, ni de los Toppelberg, perdón, ni de los Sauer, no, 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 sí, también. Pero él estaba en el mercado, el factoring, él era parte de esto. Hermosilla ganó, le pagaron de Factop o de DSTF, que son las empresas Sauer, en el 2017 466 millones de pesos. Eso es lo que recibió depositado de Factop a su cuenta corriente. Y sus trabajos prestados para esto. Claro. En 2018, 534 millones de pesos. En 2019, más de 1.100 millones de pesos. 1.110 para ser exacto. En 2020, 1.157 millones. En 2021, 1.300 millones. Oiga, pero esta startup ya viene. Y en 2022, 900 millones. Y fíjense que en 2023, 71. 71 millones, baja, curioso, estaban investigando. Entonces, lo que quiero explicitar en esto, es que este mecanismo de crear factura ideológicamente falsa, falsear, como dice muy bien André, el patrimonio, lo dice también Camila, muy bien, falsear el patrimonio que se entrega a la CMF, era una verdadera estafa, una verdadera pirámide de Ponzi. Era algo que iba a reventar en cualquier momento. Aguanta un poco el emparte, yo te estoy siguiendo perfectamente. Estamos tratando de explicar. Fíjate, y esa es la movida factoring, ¿cierto?, factura falsa. Esas facturas se las venden a otra empresa porque va a ir comprando papel, va a ir comprando deuda. Así es. Y ese está en el mundo, ¿cierto?, en el mundo privado. Hay empresas que compran esas deudas. Pero, pero aquí viene la pata política. Así es. Ya, papá, ya va. La pata política, porque, porque este hombre estaba con, estaba con todo, compartía techitos, ¿cierto? Así es. Con el otro, pero que no se conocían, pero compartían techitos. A ver, Sepulveda. No, nada, yo, si tuviese que explicarlo a los alumnos, yo hice un curso de delitos económicos casos prácticos. Lo explicaría de la siguiente forma para que la gente lo entienda. Lo que hicieron los Sauer y lo que hizo el Topelberg fue un pequeño banco. ¿Ya? Se dedicaban habitualmente, por una parte, a levantar capital, mediante fondos de inversión. Y por otra parte, tenían esta empresa de factory donde prestaban plata. A la larga, era invasión del giro bancario. Por eso están formalizados ellos, también por el artículo 39 de la ley general de bancos. ¿Ya? Ahora, ellos lo que le decían a los fondos de inversión es que iban a hacer negocios. Las facturas. Bueno, no, vamos a hacer negocios. Y los negocios eran las facturas. Y ahí aparecen los delitos tributarios. Claro. ¿Ya? Y mandaban empresas con enormes pérdidas, que pérdidas que no existían. Era todo ideológicamente falso. Operaciones mercantiles que detrás de esas operaciones mercantiles declaradas no existía una real venta de bienes o de servicios, etc. Y ahí tenemos todo un mundo de delitos tributarios y hacia las personas que le levantaban capital hay estafa. Y ahí están los tres delitos base del lavado activo. Estafa, invasión del giro bancario y los delitos tributarios. ¿Ya? Esa es la primera maquinita. ¿Ya? Pero yo quiero llevar esta conversación. Espérate, para seguir el hilo. Aquí llega Hermosilla. ¿Ya? Se levanta. ¿Cuál es la gracia de Hermosilla? Espérate, los delitos tributarios empezaron a ser investigados. Intigados por el Servicio Impuesto Interno. En noviembre del año pasado se presentaron que era ella. Por eso estaba tan nervioso. Entonces empiezan a aparecer, buscar asesores jurídicos que tuviesen cierta influencia, porque esto es lo que hacen a ese nivel. Ya alguien quisiera leer el cleaner, limpiar, ¿no? ¿Ah? Ya lo tenía adentro. No sé si empezaron a buscar. Sí, sí, no. Hermosilla era parte de facto. Todos estos se conocen. Y finalmente aparecen estas conversaciones que fueron muy reales, o sea, y fueron muy grotescas en los términos que se generan. Y aquí Hermosilla ya participaba de bastante atrás, bastante en el tiempo, en esta... Yo creo que ya era el abogado, porque si uno empieza a mirar para atrás, los delitos tributarios, claro, desde... ¿De 2017? Exacto. De 2017, años tributarios de 2016 a 2020, o 2023, son los delitos tributarios. Por lo tanto, sí o sí ya llevaba seis años... Ya, pero vamos para allá, ya, 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 espérate, se vuelve, espérate. André, aguanta un poquito, aguanta un poquito. Ya estoy entendiendo todo eso, la venta de facturas existe siempre, toda esa movida. Yo quiero llevarlos a la arena política. Vamos para allá. Ya. Vamos para allá, muchachos, porque esa es la parte más interesante. Vamos para allá, muchachos. Saltó, saltó la papa. Salpicó. Salpicó. Salpicó, ¿cierto? Con el compañero de trabajo, ¿cierto? Y la calle y la calle me miran así con una carita. Vamos para allá, vamos. Ah, felicidad. Que compartía el techo con Chadwick. Entonces, en algún momento, ¿cierto? Decían de ciertos sectores, no, pero si comparten techo, arruinan una oficina junto, es muy típico, entre los abogados, es la vaquita, arruinan la oficina junto. Y de repente, y de repente, aparecen estas transferencias durante el año de 190 palos, por ejemplo. Otros informes que pagaba factos. Respondió Chadwick, ¿no? A ver, la tiene o no? Ahí está. Ahí está. Andrés Chávez se refiere a millonarios depósitos que le transfirió Luis Hermosilla. Son pagos por trabajo jurídico. Ahora la pregunta que me hago yo. Si uno sabe más o menos del palo que viene Hermosilla. Y todos más o menos dicen, no, este... ¿Uno sabe que si esa platita de dónde puede venir o no? Al emparte, Pancho Rego. A ver. Pancho. ¿Ustedes caminan? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? No, no, no. Nadie lo quiere. No, sí, yo lo adoro, pero creo que tiene que hablar otro. Ya.